amigos de lo que es por claudio les presento este sistema de sonido que montaron en un neón 2002 por aquí vemos que tiene material insonorizante para darle fortaleza a la lámina los amplificadores tenemos guard audio un panzer 160.4 para medios y agudos y allá en el fondo tenemos uno de 3000 watts por ahí se ve el modelo que es un striker 3000.1 alimentado con cable de alimentación calibre 0 completamente de cobre está esta batería de respaldo una north star como batería de respaldo aquí al frente donde está la batería principal hicieron el victory también con cable calibre cero completamente de cobre esta es la batería principal y el victory para mejorar el sistema eléctrico la unidad principal tenemos una alpine tenemos medios de 6.5 pulgadas en las cuatro puertas y estos son los subwoofers 12 pulgadas 1500 watts de potencia cada uno de ellos doble bobina de 4 ohms le están presentando un ohm al amplificador que los alimenta y la caja acústica está entonada a 32 hertz de 32 a 34 hertz aquí tenemos medios también black beat de 6.5 pulgadas twitter también todo es de guard audio pantallas en las cabeceras y pues vamos a dejar con un pequeño demo para que se dé una idea del desempeño de este sistema de sonido que les repito montaron en un doge neón 2002 de aquí de san luis potosí y ahora sí amigos los dejamos con el demo si les gusta el vídeo ayúdenos a compartir en sus redes sociales déjenos sus comentarios que les parece este sistema de sonido anda pegando 144 146 decibeles en competencias de spl participa con tono y no 14 15 15 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.